En este momento controles con disposición presidencial en todo el país de parte de los militares. No es la excepción, aquí ustedes pueden ver ya un contingente importante de señores militares en el control integrado de Mera. Soy el mayor de artillería Daniel Perrazo, miembro de Fuerzas Armadas. Al momento nos encontramos ejecutando una operación militar de control de armas, municiones y explosivos aquí en el sector de Mera, en el control integrado. Como ustedes pueden observar, estamos desplegados con equipos de combate ejecutando esta actividad para prevenir los índices delictivos en la provincia de Pastaza. Nosotros pertenecemos a la brigada de caballería brindada número 11 Galápagos, acantonada en la ciudad de Río Bamba. Estamos intensificando los controles CAMEX en toda la provincia de Pastaza con la finalidad de bajar los índices delictivos en el sector. Bien, ¿cuáles son las disposiciones a los subordinados? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que pretenden encontrar? Nosotros básicamente, de acuerdo a nuestra competencia legal, buscamos armas, municiones y explosivos. Nosotros tenemos la disposición desde nuestro escalón superior de venir a ejecutar este tipo de operaciones en este sector. En la fecha de finalización todavía no nos han indicado nada, únicamente cumplimos las disposiciones que nos entregaron y estamos aquí para contribuir con la seguridad de la provincia. Es un control permanente que se estableció, pero en toda la provincia de Pastaza está desplegado, igual personal, y también está en forma esporádica. Tenemos nosotros la planificación, de acuerdo con información de inteligencia, estamos trabajando para ejecutar los controles en ciertos lugares de la provincia. Sí, buenísimo, buenísimo. Realmente eso, incluirme para que la delincuencia acabe realmente. Este tipo de cosas ayuda muchísimo para contrarrestar eso. ¿No les incomoda? No, no, realmente que no. Ahora la delincuencia se sube en el bus como un pasajero normal y ahora a través de eso, los controles podemos evitar ese tipo de azar. ¿Deben seguir manteniendo? Sí. ¿Deben mantenerse permanente? Sí, yo creo que toda la ciudadanía no nos incomoda a este tipo de cosas, porque deberíamos mantener siempre ese tipo de cosas. Gracias. Gracias a usted. Señor, su criterio, ¿cómo mira usted en su partido? Es muy bien, muy excelente de parte de la institución militar, policial. Lo único, quiero hacer llegar mi mensaje al presidente Lazo, a todas las autoridades del país, de que no es solamente hoy, unas horas, como para decir que están haciendo un trabajo. ¿Debe ser permanente? Esto debe ser permanente. Esto se debe terminar con la delincuencia, con todos los que cómo están causando daños, no solamente en Guayaquil, sino en todo el país. ¿Cuál es su nombre? El doctor Isidro Quíster, yo soy médico. ¿A dónde vienes? A la ciudad de Salcedo. Buenos días. Pues, para la seguridad de todos me parece muy bien, me parece muy bien que Fuerzas Armadas estese ahora también ayudando al control por tanta delincuencia que existe ahora en el país. ¿Tienes incomoda a proteger esto? No, no, para nada, para nada. Estamos contentos de que Fuerzas Armadas tome el mando también del país y ayude a controlar un poco la delincuencia. Perfecto.